¿Qué tal están? En apenas 48 horas comienza la campaña electoral, aunque todos sabemos que la campaña comenzó ya hace semanas. El PP busca que el 28M sea una primera vuelta de las generales porque las encuestas vislumbran un cambio de ciclo, pero la singularidad de las municipales, la fortaleza del PSOE en muchos ayuntamientos hace que los socialistas contemplen la posibilidad de frenar el efecto moreno que arrasó el 19 de junio. El PP se va a centrar en demonizar a Pedro Sánchez, a eso que llaman el sanchismo, mientras el presidente busca visibilizar la buena marcha de la economía y todas esas decisiones de corte social que ha tomado y sigue tomando este gobierno, que todos reconocen, pero que no terminan de lucir como debieran en un contexto de polarización extrema. Quizá el líder socialista del andaluz, Juan Espadas, podría utilizar todas esas medidas aprobadas por Pedro Sánchez para sacar pecho en la campaña andaluza. Porque el partido se va a jugar a cara de perro en plazas como, por ejemplo, Sevilla, donde la campaña será especialmente importante y hasta decisiva. El actual alcalde, el socialista Antonio Muñoz, se ha empleado a fondo en estos 15 meses en el cargo, llegando a convencer incluso a sectores conservadores de la ciudad. El candidato popular, José Luis Sanz, ha apretado a fondo el acelerador con el apoyo del gobierno andaluz. La ligera ventaja que tiene el PSOE en Sevilla solo se confirmará si todas las agrupaciones socialistas de la capital se activan de forma unánime durante todos los días de la campaña. Cada día, cada acto será especialmente relevante durante las dos próximas semanas. Mientras, en clave andaluza, la sequía y Doñana serán los ejes de la confrontación política. Ya se están cometiendo excesos, invocando al populismo acuático, utilizando la falta de agua como arma arrojadiza. Moreno acusa al gobierno de asfixiar al campo andaluz y de ahogar a la comunidad dejándola sin agua. Detrás viene Feijóo prometiendo agua que traerá de otro sitio a Andalucía, siempre que le voten. Y el problema es que no hay agua. El PP acusa al gobierno de ensuciar la imagen de Huelva cuando es la aprobación de regadíos en Doñana, hecha por el Partido Popular, la que está haciendo saltar las alarmas en Europa. Eso sí podría poner en riesgo un territorio. Habrá que esperar a que baje el suflé del 28 de mayo para que todos entren en razón. Se sienten a dialogar, busquen alternativas y se den cuenta de que la sequía no trae rentabilidad alguna. No da ni quita votos. No es posible utilizarla. Solo es posible intentar combatirla. La sequía, como el populismo, solo trae ruina.